El Amor es Más Fuerte ¿Cómo va, compañero? Yo le diría a Tobarich ya a esta altura, porque nos hemos vuelto todos muchos comunistas Bueno, bueno, en realidad, digamos, el análisis de la política internacional lleva a que haya una nueva realidad El mundo está girando hacia el oriente, Europa también está girando hacia el oriente Hasta Bolsonaro ha ido a Moscú esta semana Así que imagínense que el mundo está cambiando y se están acabando cinco siglos de visora atlántica De quienes eligieron tierra y de quienes eligieron barco Esa visión colonizadora, eurocentrista, que durante cinco siglos dominó absolutamente El imaginario de los pueblos latinoamericanos se va acabando Porque el mundo está obviamente con un proceso de multipolaridad Que ha dejado a Estados Unidos arrinconado a América Latina Y por eso él ha ejercido, o está intentando ejercer mayor presión y mayor fuerza Y mayor control sobre los gobiernos de Argentina Para nuestros pueblos, estamos hablando, reiteramos con Jorge Ardallit Para nuestros pueblos en Latinoamérica, en Argentina La cosa siempre pasa por liberación o dependencia, compañero Y usted, en la última vez que tuvimos el gusto de poder conversar Hablaba de lo que hace a la soberanía, ¿no? Una cuestión que hace a la soberanía sanitaria De eso se hablaba en ese momento La soberanía en términos de justicia En la cuestión de, bueno, de tener una justicia Que no esté dependiendo o respondiendo a intereses de las corporaciones Y no sea ella misma un partido judicial Y ahora, ¿tendríamos que hablar también en términos de soberanía Cuando hablamos del lago escondido? ¿Hola? Hola, hola No se escucha ¿Está saliendo o estábamos hablando con Jorge Ardallit? Hola, ¿Jorge? Me parece que estamos, lo hemos perdido Parece que tenemos alguna cuestión de comunicación Sí, sí Bueno, vamos a tratar de volver a conectarnos con el doctor Jorge Ardallit Para que, por favor, estábamos a punto de abordar Uno de los temas más álgidos de la política nacional en este momento Que es la soberanía llevada a un tema tan concreto como el lago escondido, ¿no? Con toda la violencia que han sufrido este grupo de, bueno, con nacionales, compañeros Bueno, no debemos sorprendernos, ¿no? También, cuando se empiezan a tocar temas centrales Nada menos que la soberanía lo es Bueno, se empiezan a suceder cosas En las redes, en los medios En las comunicaciones Exacto, en las comunicaciones comienza a haber algunas cuestiones Así que, bueno, vamos a pedirle a Dayana, de Radio Rebelde, a M740 Si es posible volverlo a conectar al doctor Jorge Ardallit Que, como todos sabemos, junto con un grupo de ciudadanos y de expedicionarios Fueron a la travesía del lago escondido Como hace seis años lo vienen realizando distintos grupos E intentando Reivindicando El derecho de paso al lago escondido ¿Sí, Mariela? Sí, mientras tanto Mientras esperamos de nuevo la comunicación con el médico Jorge Rayid Les cuento que nos pueden mandar mensajes Al 112690-8496 Ahí nos pueden mandar WhatsApp Y también había llegado un mensaje Bueno, no tenemos el nombre Pero dice Hola compañeros Hola Marce Buen programa Así que ya están llegando los mensajes Sigan mandándonos Así seguimos charlando con el doctor Jorge Rayid Y bueno Seguimos pasando la tarde en Radio Rebelde Acá nos informan que está entrando el contestador Bueno, tal vez esté en algún lugar sin señal O se haya acabado la batería Espero que podamos realmente hablar con él Porque además No es solamente informarnos y hablar sobre una cuestión del interés de todos Sino también escucharlo, ¿no? Después de los momentos que se vivieron Y tener también la calidez de su voz Contándonos su vivencia En lo personal y en lo colectivo Que es la defensa de la soberanía, ¿no? Pero bueno, creo que Lo interesante de hablar con él Pasa por muchos aspectos, ¿no, Marcela? Sí, y hace pocas horas El propio presidente de la nación Dio declaraciones en una radio amiga Y verdaderamente señaló Que tiene que normalizarse algo que es insólito No puede prohibirse el paso El derecho de paso O la servidumbre de paso Por un sendero, por un camino A ningún ciudadano Es decir, nadie puede apropiarse de un lugar De un sector Y cortar totalmente las vías de acceso Entonces, este derecho de paso Que es muy antiguo Viene tanto así como desde el derecho romano para acá Es un derecho natural De todos los que están viviendo en la zona O que tienen necesidad de transitar Líderamente Tu comentario nos lleva A un pensamiento Que, bueno, que es el reflejo de la realidad ¿No? Como a veces el derecho No es respetado Por aquellos que son poderosos Este... Y, bueno No quiero decir grosero, ¿no? Pero, digamos No les interesa cumplirlo Y tienen los medios Como para Convencer Aquellas autoridades Que le dieron hacerlo cumplir Este... De que miren para otro lado Pero me interesaba Lo que comentabas sobre Sobre el presidente, ¿no? Me gustaría que nos cuentes ¿Qué es lo que se hizo? ¿Algún tipo de declaración sobre el tema? Bueno, precisamente Él refirió que Esta situación es insostenible Y que, obviamente, la justicia De Río Negro, de la provincia Tiene que resolver Este tema Que no puedes continuar Sin tener acceso La gente Por este camino Lo tenemos a Rayito de Estado Ah, bueno Entonces Doctor, compañero Rayito Cómo me alegría De volverlo a escuchar Sí, porque Fue una ruta volviendo Y por eso se corta Perdónenme Encantado siempre de tenerlo Y estábamos hablando De cuestiones de soberanía Y para preguntarle Rápidamente Si El tema del lago escondido También Desde su punto de vista Hace a la soberanía El lago escondido Hace mucho más Que a la soberanía Porque Primero que los lagos No pueden apropiarse No hay propiedad Privada sobre los lagos Todos los lagos Tienen que tener Caminos Y el lago Al lago escondido No lo tiene Y el camino De salud Que tiene A nosotros Hombres y mujeres Los 20 que fuimos La mayoría deportistas Tardamos Cuatro días De llegar Así que imagínate Si una familia Decide ir a pasar El día Al lago escondido No puede Por lo tanto Al lago escondido Se lo ha apropiado Ese nombre del mismo Pero es que Se diera poco Hablamos de que El señor Lévis En otra estancia En río grande Con una pista Más grande Que la de El parque Más larga A 400 metros De la costa De la costa del Atlántico De la cual Indubablemente Puede abastecerse Rápidamente Valvina Esto sucede En el periodo Argentino Donde este Personaje inglés De la octava De la octava Fortuna De Inglaterra Tiene 30.000 hectáreas Pero Tomskin Tienen 60.000 hectáreas Dentro de 60.000 Y Miriam Tienen también Milo de hectáreas Lo cual implica Que cualquier Persona Que no esté Prevenida Debe saber Que hay un intento De Colonización Muy clara Sobre la Patagonia Argentina Y esto Tiene que ver Con el diseño Geopolítico Del Atlántico Sur Que tiene Inglaterra La OTAN Y Estados Unidos Sobre las Plataformas Submarinas Sobre La Antártida Sobre Los pasos Bioceánicos Que en caso De guerra Son los que Permiten Pasar de océanos Porque tanto El canal de Suez Como el canal de Panamá Son rápidamente Bloqueados Si a esto Le agregamos Indudablemente De que Está sucediendo Un proceso Que se asienta No solo En la isla Malvina Sino en la isla Santa Elena Y en la isla De ascensión Nos vamos a dar cuenta Que estamos Ante una Fuenciera Indudablemente Colonizadora Nuevamente De El Inclinante La Sí Colonizadora Y además Con el Amparo De Bueno Del Anterior Gobierno De Macri Y Que Que Fue Modificando La ley De tierras Que Impedía A los A los Extranjeros Tomar una Cantidad Determinada De hectáreas Y En Sectores Cercanos A la Frontera Eso hay que Recordarlo Como también Que Bueno Que la justicia Actúa Con tanta Demora Que Bueno Que se ha ido Consolidando Este Esta Esta Usurpación Podríamos Decir Si bien Sabemos Claramente Que no Es Una Usurpación Pero Fue Una Compra Muy Con Malas Artes Diríamos La justicia Argentina Es el mejor Ejemplo De que el Que se pudo De por la Cabeza En el caso De la Justicia De la Nación Que Han Parado No Solamente En La En Estación Estratégica De Seguida De los Movimentos Populares Sino Que Además Han Dejado Descubiertos Sus Intereses Económicos Antiguidad Acá Antiguidad 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 De que dejó 1400 Productores Sin Cobrar Y Alban Corazón Con 500 Millones Sin Recuperar E Impidió Que Los Argentinos Accedan A Internet Para Servicios Públicos Rechazó La Decisión Del Senado Desde el Punto De Vista De Ver A Sus Curidos Naturales A Jueces Que Habían Sido Asignados Por Otras Funciones En Decisión Del Senado Que Son Sus Atribuciones Y Además Tiró Por Atrás El De 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 Cuidado De Medidas Que Judicial De La Venta De Esquieti Y Que Innoablemente Estos Pocos Personajes Canales Criminales Que No Trabajar Por Trabajar Medidas Vida 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 En La Segunda Ola De Covid A 16 Misiones Argentinos ocasionando 46.000 muertes, 42.000 muertes, perdón, en tres meses, cuando en un año habíamos tenido 56.000. Este es este tema que los argentinos no abrimos los ojos del proceso de colonización que hemos tenido en las últimas cinco décadas. Vamos a tener problemas para creer que vamos a construir soberanía futura. La soberanía no se reclama, la soberanía se practica y se milita, y por eso es una experiencia que va a ser un multitudinaria. ¡Jorge! Para ir cerrando esta hermosa charla que tenemos con vos, que nos gratifica mucho, y estás ahí batallando de la manera más aguerrida, ¿no?, porque caminar cuatro días hay que hacerlo, ¿no? ¿Cómo estás vos de salud? No, yo estoy bien. Tuve lo que pasó aquí en el tratamiento que fue ir a la postura, diez compañeros y compañeras en los entornos inflables que donde estábamos a todos lados del equipo, en el camino que ellos mismos dicen que del cual se puede llegar, que es el camino de ser un hombre, y que probablemente lo fue en una patrulla de tres caminos. Y la fe que se produce este bloqueo en una zona de antes que es eso. No sé. Se va entrecortando el testimonio del doctor Jorge Rajil, a ver si lo recuperamos. Yo lo escucho bien. Ahí está, ahí está. Sí, 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 sí. ¿Qué es eso? ¿No nos dejaron bajar? Nos pincharon en la calle y en el taller y en el taller. Tuvimos que ponernos todos juntos, tuvimos que estar los calles por los dos, porque además llevábamos ahí nuestras mochilas, nuestros alumnos, y todos están bajos. lejos tenemos a ser de este delincuente que... Bueno, se corta lamentablemente, no podemos escuchar. Es una pena porque... Bueno, son cosas a las que hay que hablar, hay que hacerlas con cero de la gente, hay que repetirlas, porque los medios no están ausentes. El grado de criminalidad que nos estaba refiriendo... ¿Hola, Jorge? No, se volvió a cortar. Bueno. El grado de criminalidad, Alejandro y amigos, que nos estaba... Los hechos que sufriera Jorge Rajil y el resto de los compañeros que fueron a la travesía, llegaron verdaderamente a peligrar su vida. Pincharon el globo, dispararon sobre ellos, pincharon el bote en el que estaba Rajil, y de hecho tuvieron que bombear el agua que ingresaba, porque no les dejaban hacer costa, y bueno, estuvieron bajo el sol, bajo el rayo del sol, en esa situación. Eso es lo que se vio expuesto una personalidad como Rajil, médico, que tanto ha militado por la vida, por la salud, por el pueblo bonaerense y de la Argentina, tan conocido, tan reconocida su trayectoria. Bueno, él y tantos otros que estuvieron en esas circunstancias, ¿no, Alejandro? Sí, bueno, eso es una muestra de que estos sectores no tienen límites, ¿no? Son capaces de hacer cualquier cosa. Si no se animan a más, es porque las circunstancias no se lo permiten. Entonces, la única manera de ponerlos con los límites legales, es desde las autoridades públicas, que si no cumple su función, hay que cambiarlas, o hay que tomar las medidas que haya que tomar. Porque no podemos admitir que la ley no se cumpla para los poderosos. Si no empezamos a resonar así, y no exigimos que nuestras autoridades actúen en consecuencia, bueno, es como decía acá el compañero Jorge Rajil, ¿no? Es difícil que nosotros podamos construir un país de soberanía. Gracias por ver el video.